Bueno, estamos en un vivo. La información nos acaba de llegar, por lo tanto nuestro director está buscando imágenes para contextualizar, pero la información es buena y dentro del noticiero, que por ahí uno no tiene tantas buenas para dar, queremos darla, queremos la inmediatez, más allá de la primicia. No nos interesa la primicia, sí nos interesa la buena noticia, porque tiene que ver con Villa María, tiene que ver con una familia que ha luchado mucho, que lucha mucho por la salud de sus hijos, que hay una ley que ampara que llegue la medicación, que esa medicación no estaba llegando en tiempo y forma, que las primeras dosis de la mano de la justicia llegaron, pero después el Estado empezó de forma discontinua a la entrega y finalmente las últimas dosis no han llegado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la medicación Spinraza y no una familia solamente, sino muchas familias que están en búsqueda de que llegue algo que el Estado tiene la obligación de generarlo de forma gratuita. Información de último momento, sí, información de último momento. Esto pasa ahora y te lo contamos nosotros. Estamos en línea con la mamá, Ivana Devalis, una luchadora. Ivana, gracias por atendernos, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, nosotros bien, me imagino que vos mejor. ¿Tenemos una buena noticia para dar? Sí, sí, al fin hoy pudieron aplicarse la quinta dosis que tanto esperábamos y todo sale bien. Estamos aún en la clínica. Se me pone la piel de gallina, Ivana, porque toda la ciudadanía, en realidad Villa María y buena parte del país saben lo que está pasando, no solamente con tus hijos, sino con otros chicos de todo el país. Qué importante que haya llegado. Bueno, ¿es la quinta dosis, Ivana? Claro, sí, es la quinta dosis, ellos la debían haber recibido en marzo y, bueno, se atrasó estos ocho o nueve meses, pero finalmente, terminando la semana pasada, me avisaron que había llegado acá al sanatorio donde ellos lo aplican, así que ya coordinamos para que se las colocaran hoy y, por suerte, salió todo bien. Así que en un ratito ya nos dan el alta y nos volvemos, estamos en Córdoba. En Córdoba. Ivana, ¿qué te dicen los médicos? A pesar del tiempo que ha pasado, ¿va a ser efectivo? Y en realidad es lo que esperamos nosotros, pero lo consulté el viernes pasado con el neurólogo de ellos y es algo que no se sabe, porque la realidad es que lamentablemente pasa esto en Argentina y no hay precedente en el mundo donde el tratamiento se inicia y se corta. Y como es un medicamento nuevo, realmente esto va a ser ir probando a ver cómo responden, porque la realidad es que es un tratamiento cortado que se reinicia con una sola dosis, cuando para comenzarlo tuvieron que recibir cuatro dosis. Como mínimo estamos hablando, como mínimo, no quiero entrar en ese tema porque estamos con alegría de que los chicos se han finalmente colocado la vacuna, que está todo bien y que ya le están por dar el alta y me quiero quedar con eso, pero digamos, como mínimo hablamos de negligencia por parte de los responsables, porque la vacuna ellos sabían que en algún momento tenían que brindarla porque se lo exige la ley, ¿verdad? Sí, sí, es una mezcla de cuestiones mal manejadas, porque hace ya varios meses que el Estado tenía las dosis compradas y no las entregaba, era algo inaudito, la verdad, que inentendible lo que estaba pasando. Por suerte, tuvimos la gran suerte de que conseguimos por lo menos que las entregaran en este momento, que también era complicado, después con el cambio de gobierno se iba a demorar aún más hasta que se estableciera todo nuevamente, así que haberla podido lograr, aunque sea tarde, pero en estos momentos la verdad que fue muy bueno. Pero después ya ahora, inmediatamente, tenemos que empezar a luchar para conseguir la próxima dosis. Claro que sí, ojalá que sea efectiva. Es una buena noticia, la verdad, es una muy buena noticia ya cerrando el año y que ahora finalmente no se corte con las dosis que tienen que estar entregadas en tiempo y forma, no esperar ocho meses entre una y la otra. Te liberamos, un beso grande para tus hijos y una alegría para darle a la gente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por compartir nuestra alegría. Bien, chao Iván, hasta luego.